Algebra de Valdor, descomposición factorial, caso sexto, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c Caso especial, ejercicio 99, numeral 20 Este es el procedimiento que vamos a seguir para factorar el trinomio que nos da Haga una pausa en el video Y lea con cuidado cada uno de los pasos que se van a seguir Ejercicio 20, factorar 25x a la 2 menos 5 por 5x menos 84 Este primer término yo lo puedo escribir como 5x todo elevado al cuadrado Aquí en el segundo término tengo un factor que es la raíz cuadrada del primer término Entonces yo puedo comenzar a factorar como si fuera un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c Abriendo los dos paréntesis Y escribiendo en la parte izquierda de cada uno de ellos la raíz cuadrada del primer término Que es 5x Luego voy a escribir los signos El signo en el primer paréntesis El signo que va a separar los dos términos en el primer paréntesis es el signo del segundo término del trinomio En este caso el menos El signo que va a separar los dos términos en el segundo paréntesis Va a ser aquel que se obtiene al multiplicar el signo del segundo por el del tercero Menos por más da más Dieron signos distintos Como dieron signos distintos Yo busco dos números Cuya diferencia sea el coeficiente de la raíz cuadrada del primer término Esto es 5 Y el producto sea 84 Voy a descomponer el 84 en sus factores primos Para verlo con más facilidad Le escribimos aquí el 84 Y primero le sacamos mitad Mitad de 8, 4 Mitad de 4, 2 Mitad de 84, 42 Otra vez le sacamos mitad Mitad de 4, 2 Mitad de 2, 1 Este tiene tercera Tercera de 21, 7 7 es un primo Entonces le sacamos séptima Séptima de 7, 1 Ahora busquemos los números Cuya diferencia sea 5 Aquí tenemos 7 Vamos a multiplicar estos tres primeros 2 por 2, 4 Por 3, 12 12 por 7, 84 Y 12 menos 7 Da 5 Ya hemos encontrado los números El mayor de ellos Lo escribimos en el primer paréntesis Y el otro En el segundo paréntesis Y ya hemos terminado de factorizar Esta es la forma factorizada De este trinomio Para aquellas personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Sobre este tema Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!